¡Gracias! ¡Gracias! This isn't... Chiron, have you gotten us lost? Of course not. I've walked this road many times. I've never seen this before, however. It's recent construction. The cuts on the stones are not weathered. It doesn't look like something your average bandit would build. Where are the men from my Oclos? Within, perhaps. Let's find out. Scout the area and find what resources are available here. To be continued... To be continued... To be continued... ¡Esto! ¡Esto! Hay bastante ropa en el área. ¡Esto! ¡Próseche! ¡Sí! ¡Próspañame! ¡Próseche! ¡Né! ¡Vúlome! ¡Etoimos! ¡Valíste! ¡Né! ¡Esto! ¡Esto! ¡Etoimos! ¡Esto! ¡Próseche! ¡Me ta leas! ¡Legue! ¡Vritomos! Prostegma, fúlome. Éticos. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Éstos, éstos. Étimos. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Éstos. 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 Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Éstos. Éstos. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. Prostegma, fúlome. ¡Leya! ¡Mulo me! ¡Leya! 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 ¡Étimos! ¡Leya! ¡Eso es volú! ¡Leya! ¡Malicita! 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 ¡Ethmos! ¡Volum! ¡Calos! ¡Ethmos! ¡Metaleos! ¡Ethmos! ¡Ethmos! ¡Galos! ¡Malista! ¡Malista! ¡Esto! ¡Volum! ¡Volum! ¡Esto! ¡Próσταγμα! ¡Volum! ¡Vulo! 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 ¡V ¡Vol! ¡V naverte! ¡Otu! ¡V кнопos esto! ¡Vamos! ¡Otu! ¡Va! Al cambiamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Próseghe! ¡Vulome! ¡Próseghe! ¡Malista! ¡Étimo! ¡Próseghe! 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 ¡Né! ¡Ésto! ¡Próseghe! ¡Vulome! ¡Étimos! ¡¡Ysbolo! ¡Próseghe! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Digo! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listous! ¡Soaётos! ¡Apúr! 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 ¡Prostagma! ¡Ethinus! ¡Halos! ¡Apúr! ¡Prostagma! ¡Prostagma! ¡Vúrme! ¡Leje! ¡Prostagma! ¡Prostagma! ¡Halos! ¡Prostagma! ¡Vúrme! ¡Esto! ¡Próseche! ¡Étimos! ¡Nera! ¡Pleje! ¡Próseche! ¡Nera, esto! ¡Próseche! ¡Próseche! ¡Mál es! ¡Nera! Ga todas las calas de limón. ¡Gracias al Estado! ¡Gracias a la semilla! ¡Malista! ¡Étimo! ¡Próseche! ¡Vúlame! ¡Étimos! ¡Es! ¡Malista! ¡Malista! ¡Étimo! ¡Né! ¡Malista! ¡Gracias! Lege Vulo me 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 ¡Étimos! ¡Metalheves! ¡Étimos! ¡Malist! ¡Né! ¡Étimos! ¡Étimos! ¡Malist! ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡Né! ¡Malist! ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡Próσταγμα! ¡Malist! ¡Próσταγμα! ¡Éstu! ¡Malist! ¡Próσταγμα! ¡Vúlome! ¡Malist! ¡Próσταγμα! ¡Malist! ¡Étimos! ¡Vúlome! ¡Leges! ¡Vúlome! 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 ¡Met! ¡És volé! ¡Étimos! ¡Való! ¡Vúlome! ¡Való! ¡Gol! ¡Verál! ¡Való! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Estas listo? ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Próσταγμα! ¡Vúlame! ¡Próceche! ¡Próceche! ¡Vúlame! ¡Aquí está! ¡Étimos! ¡Pleje! ¡Meta leves! ¡Próceche! ¡Meta leves! ¡Vúlame! ¡Etoímos! ¡Ésto! ¡Malista! 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 ¡Ésto! ¡Vúlame! ¡ mittlerweile! ¡Meta! ¡Étimos! ¡Leghe! There seems to be plenty of wood in our area. ¡Malista! ¡Búlome! ¡Próσταγμα! ¡Éstu! ¡Próσταγμα! ¡Éstu! ¡Malista! ¡Próσταγμα! ¡Éstu! ¡Malista! ¡Próσταγμα! ¡Leghe! ¡Nay! ¡Próσταγμα! ¡Éstu! ¡Éstu! ¡Vritómos! ¡Leghe! ¡Nay! ¡Vúlome! ¡Próσταγμα! ¡Próσταγμα! ¡Éstu! ¡Próσταγμα! ¡Éstu! ¡No 있는コ ¡Éstu! ¡Éstos! ¡Éstu! ¡Éstu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Próeseche! ¡Próeseche! ¡Ésto! ¡Próσταγμα! ¡Próese! 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 ¡Éτοιμος! ¡Málιστα! ¡Éτοιμοι! ¡Málιστα! ¡Próese! 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 ¿Vas a estar aquí? ¡Etoil! ¡Esto! ¿Vas a estar aquí? ¿Vas a estar aquí? ¡Etoil! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Legre! ¡Né! ¡Es macho! ¡Legre! ¡Próseghe! ¡Calos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Calos! ¡Calos! ¡Es mágico! ¡Metimos! ¡Es mágico! ¡A hero has fallen! Prostagma, es machin. Un herói se ha caído. Los Echetes. Carlos. Légé. Carlos. Los Echetes. 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 El héroe se cayó. ¡Estoy listo! ¡Poro! El héroe se cayó. ¡Vamos! 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 ¡Járez! ¡André! ¡Dápelo skim also! ¡Dápela! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Es mágina! ¡Etymos! ¡Etymos! ¡Galos! ¡Etymos! ¡Etymos! ¡Galos! 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 Gracias por ver el video. Enough babbling, coward. Come face me. Atlantis does not fear the likes of you. It should. I have warned you. Continue to pursue me and I will spare neither you nor your city nor your son. I will spare you and I will spare you.